Muy buenas, yo soy Pawek, en este video veremos de que van los streams, muy por encima, pero así rapidito, vale, tengo un programa ya montado, de hecho este viene de los Futures, si no habéis visto el de los Futures, estaría bien mirarlo, tengo un programa que tiene una función, se llama retardado, que recibe un valor, se llama i, de hecho, si el i este, ahora mirando, no me gusta, vamos a poner valor, así, recibe un valor, ¿no? Digo, esta función es asíncrona, lo que hace es, se espera un segundo aquí, hace un await de un future que tiene un retardo también, precisamente, y luego devuelve ese valor, o sea que, eh, valor retardado, fantástico, y cuando ejecutaba esto, ¿qué me ocurría? O sea, que hago así, de hecho le he llamado streams al, a este ejecutable, digo path, y digamos, sale inicio-fin, y al cabo de un segundo sale el 5, este retardado, ¿vale? Eso es lo que hacían los Futures, los Futures, eh, te dan, digamos, de entrada, te dan el Future, que es un valor de Dart, y al cabo de un rato te dan el valor ese que faltaba, que es del tipo que pone ahí en Future, pero, ¿qué ocurre si necesito, no solo un valor, porque fijaos que el Future es como que se gasta, ¿no? O sea, una vez devuelto el valor, pues eso se ha acabado, y ya no hay que mirar nada más, pero, ¿qué pasa si necesitase una secuencia de valores? Imaginaos que quiero hacer una cuenta atrás, ¿no? Yo voy a empezar, eh, creando la función de la cuenta atrás, le llamarás, si cuenta, no, countdown, vamos a hacer, countdown, desde, hasta, ¿vale? Así, ¿cómo haríamos una función que hace un countdown, eh, con dos enteros y tal? Pues, crearía una lista, le damos resultado, result, así, ya digo, for, desde, from, mayor o igual a to, ¿no? O sea, se incluye el to, voy para abajo, y al result le añado in, y al final hago resultase, o sea, que esa sería la función, si la hiciese, calculando la lista entera, entonces, esta función devuelve la secuencia entera, ¿no? ¿vale? Pero, ¿qué pasa si lo quisiéramos hacer como un future que va devolviendo un valor, no se sabe cuándo, y luego al cabo un rato otro, y va haciendo como una cosa asincrona, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, eh, ahí es donde viene el rey de los streams, entonces, el stream es una generalización de un feature, un future. El stream, esencialmente, es una secuencia de futures, uno encadenado al otro, y va generando valores de un cierto tipo. Y lo que voy a hacer ahora, en realidad, para ilustrar eso, es, el countdown este, bueno, no lo he enseñado, vamos a hacer un print countdown de 10 a 0, ¿no? Eh, típico rollo de las naves espaciales y tal, o de las cohetes. Fijaos, ahí sale la lista, de hecho, de entrada, eh, tarda luego un segundo, en hacer, paf, y luego uno, pam, y sale el 5. O sea que, esto se imprime ya, tal cual, o sea, se genera toda la lista, y tal y cual. Oye, y si quisiera yo, cada segundo que fuera contando hacia abajo, ¿cómo lo haría? Bueno, pues, la cuestión es, vamos a transformar countdown en una función que devuelve un stream. Para hacer esto, se hacen dos cositas, eh, muy parecido a lo del future, ¿no? Digo, la primera, voy a devolver un stream de valores sin, no una lista, sino un stream. Stream, ahí, stream, eh, paf. Y luego aquí detrás, en vez de async, es async asterisco. O sea, el async asterisco añade una vuelta de tuerca, que ahora os explicaré cuál es. Y, entonces, la función ya no es así, ya no acumula una lista, por tanto, no voy a devolver esto. Y ahora el problema es que aquí, me molaría hacer así, returnee. Pero no es exactamente eso lo que queremos, porque si hicieras returnee, te vas de la función, y yo me quiero quedar. De hecho, quiero hacer una cosa rarísima, que si lo pensáis es prácticamente estúpida. Que es, quisiera devolver la i y quedarme en la función. Que dices, a ver, tío, o sea, decidete, o te quedas o devuelves un valor, ¿no? Parece que no haya ningún constructo que te permite hacer eso. Y la verdad es que sí que hay uno, que se llama yield. El yield este hace exactamente lo que os he dicho. Devuelve un valor en el stream, ¿vale? Y se queda la función, y, digamos, el punto de ejecución de la función se queda. Es decir, que el for sabe en qué valor de i estábamos y dónde estaba la cosa, ¿no? Es como que se ha partido el hilo de ejecución en dos, y nos acordamos de dónde estábamos dentro de la función countdown. Porque dónde estaba, en el 8, en el 7, y yo devuelve un resultado y eso a quién le llega. Esto está por ver, ¿no? Entonces, así funcionan los streams. O sea, cada vez que quieres dar un resultado, tú lo das, pero te quedas en la función. Y en vez de usar return, se usa yield, ¿vale? Esta función, por tanto, genera un stream. Vamos a utilizarlo. De hecho, ya no puedo hacer el countdown así, porque countdown devuelve el stream en sí. O sea, de hecho, oye, lo voy a dejar. A ver qué sale. Supongo que saldrá instance of stream o algún rollo. A ver. Instance of control stream. Pues perfecto. Digo, no hemos arreglado nada. ¿Cómo se hacían los futures para saber, o sea, para poner una función que se llame cuando reciba un resultado? El then, ¿verdad? Vale. Pues en el countdown la cosa va parecido. Y es countdown de 10 a 0. Listen. O sea, fijaos que claro, ya no es then, porque no es una vez. Son varias. Digo, vale, vale. Entonces, el listen escucha cada vez que ocurra algo. Entonces, aquí haré print, valor. Y fijaos que entonces el countdown este 10 a 0, el listen se va a llamar muchas veces. No solo una. En cambio, en el future era solo una vez. Era como una cosa que, oye, se gasta, se hace, pasa, ocurre, se acabó. En el stream, de hecho, de entrada, tú no tienes ni idea de cuántos valores te van a venir. Ni idea. O sea, pueden venir infinitos. Puedes tener un stream permanente ahí. ¿Vale? Entonces, ahora este de aquí, de hecho, para no liarla, parda, vamos a quitar ya todo esto. Que esto era un ejemplo. Le voy a dejar exclusivamente el stream en sí. Fijaos, es función countdown. Es async asterisco. Devuelve el stream. Y eso lo que hace es que te permite utilizar yield, que es una especie de retorno parcial. Devuelvo a valor, pero me quedo en la función. Me acuerdo donde estoy y sigo. Y puedo hacer yield tantas veces como quiera. Fijaos que aquí se hace de from a tú. Y también en los dos límites, porque están incluidos. O sea, del 10 al 0 haría 11 veces. ¿Vale? Vamos a probar este programa. Y fijaos que sería algo así. Digo, stream. Entonces empieza 10. ¡Bua! Entonces, ¡hostia! Pero un momento. ¿Has visto? Lo que le ha pasado es que, claro, no me esperaba entre un valor y el otro. Y entonces se han llamado todos de golpe. Y digo, ah, espera, un momento. Lo que tendríamos que hacer es, para conseguir el efecto este de cada segundo. Volvería a meterle aquí en medio el fantástico await future delay que teníamos antes. Y digo, ¿qué duración tiene esto? Vamos a hacer un segundo, que es el típico de los countdowns. ¿Vale? Y ahora fijaos. Oye, el flujo de esta función es lineal y clásico como toda la vida. Y en cambio yo voy a ir produciendo valores que llamarán al list en este. Con lo cual se van a ir imprimiendo. Pero yo podría hacer cualquier otra cosa ahí, ¿eh? Lo que me diese la gana. ¿Vale? Con lo cual si ejecuto la función así. Veréis que hace. De hecho la primera vez espera un segundo y muestra el 10. Y luego va esperando un segundo y muestra el tal y va bajando. Hasta que al final llega hasta el 0. Y entonces justo después del 0 ya sale. O sea, no espera nada más. Paf. Ahí está. Claro, bastante guay esto, ¿no? Entonces, los streams para qué se usan. Para un montón de cosas en realidad. Lo más guay de los streams que es. Es que tienes pendiente el forest ahí ejecutándose. Como si fuera un hilo de ejecución. Y no lo es. Porque todo este código que aquí se compila. Una versión de futures y callbacks y tal. Como había comentado en los futures. Pero nos da un poco igual, ¿no? O sea, oye. Se entiende relativamente bien este rollo. Y puedes hacer streams que generen lo que tú quieras. De hecho este yo lo cambiaría un poquito. Y haría así, mirad. Haría un yield from. Y empezaría por from menos uno. Y entonces me espero. O sea, que solo se esperará entre valores. Pero antes de mostrar el primero no se esperará. Y de hecho para ver eso. Vamos a tener que poner un print inicio. Porque habéis visto que la máquina virtual de Dart. Tarda un poquitín en empezar. Y no sabes nunca. Sí, a ver. ¿Veis? Inicio 10. 9. 8. 7. O sea. El 10 ha salido casi igual que el en el inicio. Y luego después del 0 ya se marcha ipso facto. Pam. Así. ¿Vale? Oye. Puedes meter tú la lógica que te dé la van a hacer los yields que quieras. Pero esto va en un orden. ¿Sí o no? En ese orden en el que se ejecute. Se va a producir la secuencia de valores. Que luego yo voy a escuchar en otro sitio. ¿Vale? Entonces. Ahora en el contexto este del video. Que es muy cortito. Llevo muy poco. Pero es que tampoco lo quiero alargar. Quizá no queda claro cómo usar esto en Dart. Hay en Dart. En Flutter. Pero ya veréis que. Os pongo un ejemplo. Que es que esto venía de Firebase. En Firebase por ejemplo. Cuando tú. Escuchas a una colección de valores. Y quieres saber cada vez que cambie. Cuáles son los nuevos valores. Lo que hace Firebase es. Te presenta un stream de esa colección. Cada vez que hay un cambio. El tío te vuelve a enviar una copia de la colección. Como haya quedado. Y tú vas viendo las diferentes fotos. De cómo ha ido cambiando con el tiempo. Ahora. ¿Cuándo cambia? No sé. O sea. Esto va a venir ahora o luego. No se sabe. Por lo tanto es un stream. ¿No? O sea que. El stream te va como actualizando. Las actualizaciones. De las cosas son un stream. Y los streams se usan en un montón de lados. Lo que haré yo en realidad. Es en vez de teorizar mogollón. Los iremos usando poco a poco. Y los meteremos en sitios críticos. Y tal y cual. Para que se vea un poco el uso. Hasta. La cosa más exagerada. Que es el patrón blog este. Que mucha gente explica por ahí. Que no quiero correr. Pero seguramente llegará. Que es una forma de utilizar streams. Para que los valores de tu aplicación. Vayan fluyendo. Y tú puedas. Hacer cálculos muy claros. Sobre cuál es el estado en el que debe estar. Y todo un rollo que. Oye. Requiere más explicación. Y también más trabajo de preparación. Diría. O sea que en principio. Yo me quedo con esta parte. Muy simple. Que es. Esencialmente que es un stream. Fijaos que puedo escribirme uno. Como una función. Igual que hacía con los features. Y si tengo uno. Le meto un listen. Y ahí escucha. Y ahora ya veréis que el siguiente paso. Sería que utilizaremos el stream builder de Flutter. Que esencialmente reconstruye un widget. Cuando llega un nuevo valor. ¿Vale? O sea que. Dejámoslo aquí. Esa es un poco la base. Y luego empezamos a utilizar streams en algunos sitios. A ver si eso se entiende mejor. ¿Vale? Dejámoslo aquí. Tres. 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 Tres.